Mi mamá es la mejor cocinera Ay, de La Habana a las abueseras Cuando yo vuelo es el sofrito Yo sé que viene algo muy rico Ay, qué rico, qué rico Como cocina mamá Ay, qué rico, qué rico Como cocina mamá Ay, qué rico Como cocina Ay, qué rico Comida criollo Como cocina Empieza con cebolla Ay, qué rico Ajo y ají Como cocina Con aceite pa' freír Ay, qué rico Mira todos los frijolitos Como cocina Ya cuando estén blanditos Ay, qué rico Miente sal y comino un piquito Como cocina Con arroz, yuquita y mojito Ay, qué rico Yo te invito a cocinar A comer un poquito de lo que cocina mamá Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico